La noche que quieras verme, búscame por los caminos Donde voy de serenata con la guitarra y el vino Cuando los soles ardienten, cuando madura el verano Me verán junto a la sombra de algarrobos y quebrachos Nadie me en el suspiro de los duendes de la siesta Y tu regreso querido a tu pago en cada fiesta No te olvides de mi nombre, la tosca, tierra y madera Soy Santiago del Eterno, alma de la chacarera La real te ha descalazado en una rueda de amigos Una nostalgia sagrada de tus recuerdos de niño Era mi mano juntida como la piel de la chero Con lágrimas encendidas en un grito vidalero En la pieza mañanera y el humo de horno de barro Andaré por los recuerdos como un changuito de calzón No te olvides de mi nombre, la tosca, tierra y madera Soy Santiago del Eterno, alma de la chacarera No te olvides de mi nombre, la tosca, tierra, tierra y madera Sin el amor, no te olvides de mi nombre, la tosca, tierra y madera Para mi nombre, la tosca y madera Unión, alma de la chacarera y mañanera En la pieza mañanera y mañanera, caballora y mañanera